Música Chau, hasta luego Usted es el kiwi La verdad que me pone muy contento Que usted tenga el premio de Brunos Acá se lo dejo ¿Quién sabe que me pone muy contento? Que siga escuchando la red Y me imagino que toda la noche Escuchando también esta persona Tenemos una cantidad de gente Que escucha Que escucha la red Y los pasitos son Nuestros Felicidades Porque usted responde en la ciudad Yo tengo una buena noche Que tenga un feliz comienzo del 2022 Hasta luego Felicidades Señoras y señores Usted me dijo Misión cumplida Misión cumplida El Tata Show El nuevo Tata Show En este año 2021 No falló Nunca Miren que algunas veces Yo estaba Saluda a la gente Marcelo Saluda Pensando, diciendo No, hoy no Es difícil La gente está en otra cosa Pero acá había alguien Que me apoyaba Que me decía No, quedan tranquilos Que no nos van a romper el invicto Y no nos rompieron el invicto Es más, estamos invictos Seguimos invictos En el Tata Show Anistis Misión cumplida Misión cumplida Señoras y señores Nos vamos a la última tanda Y venimos con la recta final De este programa especial Del Tata Show Barro Miedo Semitiratas Aquí en la Rata Rosario Una 28.3 Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, Marcelo Mirá 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 Vamos Vamos todavía Escuchame No lo descortes Porque hay que devolverlo Si Hay que devolverlo Si Hay que devolverlo Pasón y comprobarlo Mirá 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 Vamos todavía Un tinto y un blanco, che Salud 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 Esto 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 Parece que otro regalo para vos, Marcelo Parece que el cumpleaños es vos, Marcelo Así que Oh, me parece que están... Epa Epa ¿Qué dice ahí? Feliz cumple Se va a poner la lenda Légalo, légalo Querés que lo lea a vos Por vos No, feliz cumple Marcelo Te decía Futbolazo Habría ganado el Espanyol Luciano Regro, Néstor, Pablo, Quique y Luis Algunos lo pusieron Marcelo pero bueno Lo pusieron igual Por No me asustaban No me asustaban Claro ¿Qué será? ¿Qué será esto? ¿Cómo puede flotar? Upa ¿Cómo puede flotar? ¿Al punto? Esos pat toxins Es una bicicleta pública Perdón Vamos a abrirlo ¿Tenés algo de incursiones para abrirlo? ¿Tenés que pongas a picantú? Te explican como si te quedas ¿Ves? ¡Con este mi nombre de la luna! Si ¡Mirá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Listo? ¡Muchas gracias! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Gracias Luciano! Néstor También tuviste algo que ver Néstor ¡Muchas gracias! Ahora se lo pone, va en la bici ¡Vamos Luciano! 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 ¡Eso! ¡En Qatar no se consigue!